Son las mañanitas que cantaba Rey David, a los niños los arbolitos se las cantamos así. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Sóplele Andrés, sóplele! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Un aplauso pues! ¡Aplauso, aplauso! ¡Voltea Andrés, saluda! ¡Eso es! A ver Andrés, muérdele pero nadie lo vaya a empujar, porque así le... ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!